Aquí estamos un día sábado, a todo cachete, esperando que la gente venga al restaurante Chichito. Les vamos a hacer un buen baile, para que se detengan, se animen a venir a comer, ¿cierto compadres? Cierto compadres, ahí están los amigos míos, todos aplaudiendo, vamos a bailar, ¿qué vamos a bailar compadres? Vamos a bailar. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, la vida te da sorpresa, la vida te da sorpresa. Y si usted viera a comer a un de Giyito, más sorpresa todavía. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, venga ya. Y si usted es una amiguita rica, venga que a Giyito le encanta, las mujeres guapas, a todo cachete. Y usted señora, usted niño, usted gordito, donde Giyito, a comer, pura cosa rica papito, papito, papá.